Un video muestra el momento en que Donald Trump ordena salir a su jefe de gabinete, Vic Mulvaney, por sufrir un ataque de tos e interrumpirlo mientras concedió una extensa entrevista a un periodista de Recent News para un programa especial. El incidente, transmitido en televisión nacional, ocurrió mientras George Stefano Paulos cuestionaba al presidente sobre la investigación Weyer, entre otros temas delicados de la administración. Tras haber tocado el tema del rascacielos que pretendía construir en Moscú, así como si en algún momento daría a conocer sus estados financieros, Trump comentó que en algún momento, podría, pero hasta cierto punto espero que lo obtengan, porque es un fantástico estado financiero. Es un fantástico estado financiero. Justo entonces, visiblemente molesto, decide expresar su frustración con el episodio de tos de Mulvaney, quien no aparece ante la cámara. Vamos a terminar con esto, está tosiendo en medio de mi respuesta, comenta Trump, añadiendo esto no me gusta, sabes, esto no me gusta. Tras esto, continúa criticando a Mulvaney, a quien le pide si vas a toser, por favor sal de la habitación. Simplemente no puedes, simplemente no puedes toser. Una vez pasado el curioso incidente, Trump continuó charlando con Stefano Paulos.